¿Por dónde empezamos? Hace un año esos polis y ese abogado no se habrían atrevido a cabrearos. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué es lo que propones? Muy simple, matar a Batman. Bruce, te presento a Harvey Dent. Rachel me lo ha contado todo de ti. Espero que no. Una vez dijiste que íbamos a estar juntos. Iba en serio. Bruce, no me utilices para poder tener una vida normal. Eres Alfred, ¿no? Así es, señor. ¿Algún ex novio psicótico del que deba estar informado? Oh, si yo le contara. Y allá... ¡Vamos! ¡Venga! Esta ciudad se merece un criminal de más categoría. ¿Y se lo voy a dar? ¡No! Ya verás, te lo demostraré. O mueres como un héroe. O vives lo suficiente para haberte convertido en el villano.